Cuando pienso en ti sale un capchón La luna sabe lo que solo tú y yo Por eso subí ese capchón Con una foto chulita de los dos Sé que te gusta, eso te asusta Tenerte aquí siempre me encanta Cuando somos una, eso te gusta Qué tal si subimos esa foto los dos Por eso subí ese capchón Lo subí para llamar tu atención Por eso subí ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí ese capchón De tú y yo, bailando bajo la luna Tú y yo, por eso subí ese capchón Por eso subí ese capchón Ey, ey, mi pasatiempo favorito Sigues siendo tú Del día que me enamoré no hay exactitud Me encanta tu sonrisa y esa actitud Sé que a veces el tiempo nos traiciona y pasa rápido A veces me pongo tímido Te vi arreglada y me puse pálido Porque, ey, 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 eres una bendición Que llego desde el cielo Tú eres mi dama, yo tu caballero Te amo con mi vida haciéndote sincero Sé que en esto yo siempre será el primero Por eso subí ese capchón Lo subí para llamar tu atención Por eso subí ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí ese capchón Tú y yo bailando bajo la luna Tú y yo, por eso subí ese capchón Por eso subí ese capchón Ey, ey, yo soy mi prioridad y ahora tú también Tenerte a mi lado a mí me hace bien En la escala del uno al diez, baby, tú tienes cien Separarnos, dime quién, ey Yo subí el capchón y le diste like Nos vamos pa' furaction, combinamos la night En el tubo, un take action, seis sortijas como Mike Sé que duraremos mucho así como un bonsai Yo subí el capchón y le diste like Nos vamos pa' furaction, combinamos la night En el tubo, un take action, seis sortijas como Mike Sé que duraremos mucho así como un bonsai Cuando pienso en ti sale un capchón La luna sabe lo que es solo tú y yo Por eso subí ese capchón Con una foto chulita de los dos Sé que te gusta, eso te asusta Tener de aquí siempre me encanta Cuando somos una, eso te gusta Qué tal si subimos esa foto los dos Por eso subí ese capchón Yo subí para llamar tu atención Por eso subí ese capchón No olvido esa conversación Por eso subí ese capchón De tú y yo Bailando bajo la luna Pa' 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 un reto Y díselo ahora Díselo ahora like a a o a un reto Gracias.